Entonces, ¿ya puedo despedirme del martillo convencional? Le dio al clavo, señor. Adiós, martillo convencional. Clavos convencionales, vida convencional. Y hola, clavotillo. Mucho mejor esa pregunta, Eddie. Pero, Chris, debes reír más alto cuando aparezca el letrero. Ya no soportaré más tus pequeñas sonrisas. Ya no me reiré. Bien. Ah, y Alma, ya basta de sándwiches. Sí, tratamos de hacer un programa. Deja de comer. Perdón, pero esto es solo para sindicalizados. Yo hice dos preguntas. Serían 100 dólares extra. Ay, perdón. Se estipula que ya no habrá bonos por hablar, ¿sí? Yugoslavia, recuerda, las personas normales no usan rojo. ¿De acuerdo? Él tiene un clavo en la mano, por Dios. Gracias. Gracias por la info. No, es solo para miembros del sindicato. Así que muestra tu tarjeta o sigue avanzando. Disculpa. Somos parte de esto, ¿sí? Y tenemos los mismos derechos que los demás, Chris. Toma lo que tú quieras. Es que... Bien, es... Es suficiente. Es suficiente.